Les doy la bienvenida a esta sección donde les cuento qué música fui escuchando a lo largo del mes. Como siempre aclaro, no es ni la mejor ni la peor música, simplemente es música que escuché, tanto por mérito propio o recomendación de ustedes. Inicio esta lista con lo que sería uno de los lanzamientos más importantes de abril, el último álbum de los Hot Chili Peppers. Esta debe ser una de las bandas que más escuché a lo largo de mi vida, no solo por lo que hicieron en los 80s o Californication, One Hot Minute es uno de mis discos favoritos del universo y sus últimos discos me parecieron más que respetables. No son obras maestras, pero me agrada escuchar que después de 40 años de carrera puedan sacar buena música. Sin embargo, este álbum no creo que haya sido el caso. Es un proyecto que tenía todo para ganar, dado que es la vuelta de John Fruzzi ante la banda, quien parece estar llevando todo un terreno un poco más experimental. No solo tiene alguno de los mejores solos de guitarras de la discografía de los Chili Peppers, también hacen cosas que directamente parecen improvisadas, como Aquatic Move Dance, donde mezclan hasta jazz, cosa que jamás habían hecho. Sin embargo, para nuestro pesar, a medida que avanza el track, Liz se vuelve increíblemente tedioso de escuchar. No hay manera de justificar la hora y veinte de duración, ya para la segunda mitad ni parecen una banda profesional. Y para sumarle un plus a este desastre, Anthony Kiddies no está en su mejor momento como cantante o letrista. Las letras son medio payasa, no voy a detenerme en detalle porque sería difícil adaptarlas al español, pero para decirlo de forma amable, el disco brilla gracias a los instrumentales. En definitiva, suenan como una de esas bandas de señores cincuentones que en lugar de jugar al fútbol, tienen una banda de funk con los amigos y ocasionalmente se juntan a tocar en algún bar. Lo cual, en cierta forma, es lo que son los Rajos Chili Peppers. Son gente increíblemente millonaria y podrían vivir sin hacer nueva música, pero cada tanto se juntan y sacan un disco. Por eso no les diría que es su peor álbum ni que lo descarten por completo, más si ya escucharon todo el resto de la discografía. De lo contrario, si quieren conocer a los Chili Peppers a fondo, les recomiendo los clásicos. Habiendo dicho eso, debo admitir que, por lo menos a mí, este proyecto no me llama para nada. Después podremos pasar a la sección de consumo morboso, la sección donde escucho discos sabiendo que son malísimos, pero me ganan la curiosidad. ¿Cómo me pasó con lo último de Kid Rock? Por si no lo sabían, el año pasado estos señores sacaron una canción criticando a la generación de Crystal, los Millenials, la cultura de la cancelación y esas cosas de conservador de internet. El problema es que nadie quiere cancelarlos, principalmente porque solo se los recuerda por ser la banda de ese capítulo de Los Simpsons. Por eso pasaré a contarles quién es Kid Rock. Este tipo fue bastante popular y medianamente polémico en los 2000s, más que nada por su actitud redneck y desafiante. Sin embargo, esta actitud era completamente impostada y por eso todo el planeta olvidó su existencia. En pleno 2022 volvió, con lo que él cree que es su trabajo más polémico y jugado. Un disco que prácticamente es un homenaje tardío a Trump. ¿Qué sé yo? La gente de derecha puede hacer música y expresar ideas con las cuales no estoy para nada de acuerdo. El problema de este álbum es que suena como una parodia. Parece haber sido escrito por esos bots de derecha que andan dando vueltas por Twitter. Las letras terminan siendo eslogans conservadores sin profundizar en nada. Siempre con ese cosplay de vaquero redneck. Que por si no lo sabían, si bien usa toda esta estética de ciudadano común, el tipo es un mega millonario. Jamás fue un redneck. Es hijo de millonarios y por eso famoso. A lo que voy es que ni siquiera creo que estén tan comprometidos con las ideas del disco. Para mí es un intento de ofender a algún tiktoker y de esa forma poder volverse virales o qué sé yo, ganar algún tipo de popularidad. En lo personal jamás pude tomarme en serio a Kid Rock. En los 2000 siempre me parecía un rapero mediocre haciendo cosplay de vaquero y ahora solo me genera vergüenza ajena. Pasando a música más disfrutable y recordable, tenemos un álbum colaboración entre Blade y Echo 2K. Por si no los conocen, Blade y Echo 2K son dos productores de un movimiento cultural que se vio allá por internet en el 2012 o 2014, los ya conocidos Sad Boys. La historia de esta gente merece un video aparte, pero resumiendolos, ellos hacían un hip hop lo-fi y etéreo con cierto toque nostálgico barra deprimente. Por lo menos a mí, musicalmente, nunca me llamaron demasiado la atención. Creo que el forte de este colectivo de artistas estaba en la parte audiovisual porque los discos en sí siempre me resultaron un poco tediosos de escuchar. Para mi sorpresa, este álbum me terminó gustando. Se podría decir que es un disco de synth-pop con esa obra deprimente y lo-fi que mencioné antes, pero a diferencia de álbumes anteriores, acá hacen algo mucho más ambicioso y dinámico. Las canciones estructuralmente son mucho más interesantes y elaboradas. No es un beat de pero atrás de otro, hay una intención por generar atmósferas y lo logran. De rato llegan a sonar hasta esperanzadores como Desire y Setrap, donde hacen algo medio brodance pero minimalista y onírico. Otro aspecto que me gusta mucho es el trabajo de las voces. Nunca fueron los cantantes más virtuosos del planeta, ni tampoco planeaban serlo, pero acá encontraron la vuelta para hacer juegos interesantes en postproducción con autotune y vocal chops. Claramente no inventaron nada, pero en contexto queda muy bien. No tengo demasiado para decir de este álbum, me resultó muy atractivo y placentero al oído. Tal vez esto suena medio snob, pero desde el diseño de sonido crearon cosas muy bellas. Lo siento como el soundtrack de un juego de Nintendo 64 que nunca existió. Aunque no es un disco perfecto, esta atmósfera a veces se pierde producto de alguna distorsión rara o desafinadas, pero no creo que lleguen a modificar el sentimiento general del disco y por eso se los recomiendo. Ya que estamos hablando de Sad Boys, no podemos ignorar el regreso de quien popularizó esta estética, el mismísimo Gyeong Lin. Por si no lo conocen, les hago un resumen. Empezó siendo una especie de meme o chiste interno de internet, pero a medida que fue creciendo en popularidad, empezó a profesionalizarse y a experimentar. En lo personal, Strangers de 2017 y Stars de 2020 son discasos y de sus mejores proyectos, por eso se los recomiendo mucho. Desafortunadamente, en este último disco hay cosas rarísimas y cuestionables. Por un lado tenemos temazos como la colaboración que hizo con FKA y Twix. Es algo que parece haber sido hecho por Grimes en su época más under y lejos de las criptos. Aunque inmediatamente después tenemos Trip, donde Lin no solo canta mal, directamente suena como una persona que desconoce cómo usar un micrófono. Quiero creer que es intencional, pero eso no lo hace mejor, sigue sonando horrible. Lo mismo pasa con Star 2 Rainbows. Las voces en este track son completamente insoportables. Ahora, el disco tiene temazos como Summertime Blood, con Echo 2K, Blade y el mismísimo Skrillex, algo que me deja completamente desconcertado porque claramente tiene la capacidad de presupuesto de hacer un discaso. No creo que haya sido lo peor que escuché en el año, al menos tiene identidad y dentro de lo caótico hay temazos, pero no sé si recomendaría este disco para iniciar en la discografía de Young Link, ni yo me veo dándole play a futuro a esto. Abandonando las desproligidades, pasemos a la superproducción y elegancia del K-Pop. Primero tenemos lo nuevo de un grupo bastante mencionado y querido en este canal, las Dreamcatcher. Dreamcatcher es un grupo raro porque no es lo que la gente popularmente asocia con el K-Pop, principalmente por su función entre el mundo idol y el metal alternativo. Si no conocen a este grupo, realmente les recomiendo hurgar en su catálogo. La cosa es que en este álbum dejan por completo el metal y para mi sorpresa, sale muy bien. Es un proyecto que podría ser dividido en dos partes. La primera parte podría ser un EP de Dreamcatcher propiamente dicho, donde juegan un poco con el pop. Ya en el single hay una mezcla entre pop y algo medio industrial. En principio no fui muy fan de este track, pero en el disco encaja muy bien, aunque todavía no puedo reconciliarme con ese coro épico. Como humilde sugerencia para la humanidad, les recomiendo alejar los coros épicos de las canciones pop. Creo que nunca quedan bien. Después el resto del disco sigue con un sonido medio sofisticado, como en Starlight, donde van más para el lado del new disco, o en Look Inside the Door, donde hasta meten cosas medio yaceras. Ahora, la segunda mitad del álbum es un compendio con canciones de cada una de las miembros como solistas. Ahí es cuando se pone raro porque esto es algo más hecho para los fans. Mi favorita de esta serie es la que hizo Handong. La que no me gustó para nada es el solo de Dami. Por algún motivo se sumó a este pop punk revival. Hubiese sido épico que aparezca Travis Barker, pero lamentablemente no sucedió. Es un álbum que recomiendo mucho, aunque sea por la primera parte, si es que jamás escucharon a Dreamcatcher. No solo para sacarse el prejuicio respecto de la música coreana, realmente me parece algo atractivo e interesante de escuchar. Siguiendo por Corea, tengo un disco que ignoré el mes pasado, pero la presión del público me obligó a incluirlo. G-Idol es un grupo que se hizo conocido por fuera del circuito K-Pop debido a que dos de sus integrantes forman parte de KDA, el grupo este del League of Legends. La cosa es que las G-Idols movieron con un LP y estaremos hablando de él a continuación. En este último siguen con esta tendencia de pegar giros estéticos inesperados respecto de proyectos anteriores, para que se den una idea. El año pasado nos sorprendieron con Hua, una canción mega elegante con toques de música tradicional coreana. Previo a eso habían hecho algo medio EDM a lo Calvin Harris y hoy están haciendo pop a los Charlie XCX o Billie Eilish. No por denunciar plagio o falta de creatividad, sino porque es pop medio desafiante sobre figuras femeninas fuertes. Lo que me pasa tanto con este single y el resto del álbum es que, por un lado entiendo el encanto, hay grandes interpretaciones con melodías pegadizas como en Never Dies, por ejemplo, o ese estribillo delicado de Polaroid, pero no llegan a convencerme del todo. Hasta donde tengo entendido, la relación de la empresa con G-Idol es medio tormentosa y no sé si están haciendo los mejores instrumentales que el dinero pueda llegar a comprar. Siento que no acompañan el talento vocal del grupo. Sin ir más lejos, el disco solista de Soy On es muy divertido de escuchar. Este me pareció mucho más chato y predecible. Habiendo dicho esto, no odio el disco y volveré a escucharlo cada tanto. Lo que sí, me gustaría que puedan encontrar un sonido un poco más personal o que le pongan más onda a los instrumentales. El talento vocal está. Después, yéndonos para el lado del punk, tengo el último trabajo de Pup. Esta se podría decir que es una de las bandas de Pup Punk más interesantes de los 2010s. Nunca fueron mega populares, pero supieron hacer discasos como Morby Staff de 2019. La cosa es que en pleno 2022 volvieron con uno de sus proyectos más raros hasta el momento, donde pegan un volantazo hacia el lado del indie rock. Este trabajo tiene la particularidad de ser un álbum conceptual donde los muchachos de Pup van a criticar a la industria discográfica. De a ratos creo que les juega a favor como en esa intro épica llena de distorsión. Creo que debe ser uno de los comienzos más graciosos del universo. Hay hasta como una flauta distorsionada que parece sacada de ese meme de Titanic. Lamentablemente, este sonido más abrasivo creo que les termina jugando en contra. Supongo que es intencional para reforzar esta idea de ir contra la corriente y la industria, pero se me hace difícil escuchar. Por lo menos a mí, hasta me produce cansancio físico escuchar esa distorsión constante. Lo cual es una lástima porque sus álbumes anteriores suenan re bien sin dejar de tener ese sonido agresivo y punk. Sacando eso, el álbum a nivel musical está muy bueno y me gusta esta dirección más indie. Tienen algunas melodías de guitarra que recuerdan mucho a Dinosaur Jr. y lo digo en el buen sentido, los tipos me parecen grandes compositores. Ahora, lo que me llamó la atención es el concepto general del álbum, el cual no sé si está del todo bien logrado. Por lo menos a mí me parece una queja vacía y no una crítica a la industria. Además, no entiendo de dónde viene esta queja. Hasta donde sé, los de pubs siempre se mantuvieron independientes y supieron llegar a un público masivo. Obviamente no son Machine Gun Kelly, pero tienen el respeto de la prensa y fans recontrafieles. No digo que se estén victimizando, pero tanta negatividad y desesperanza me resulta preocupante, más que nada por su salud mental. En definitiva, va a ser uno de esos discos que genera polémica entre los fans y lo entiendo, es un sonido bastante polarizante. Por mi parte, sacando el tema de la producción musical, me parece un gran disco, aunque sigo prefiriendo trabajos anteriores. Después tengo un disco que encontré por recomendación de la gente de los comentarios y agradezco porque es uno de mis discos favoritos en lo que va del año. Estoy hablando de Diaspora Problems de Soul Glow. Este es un disco de hardcore punk, propiamente dicho, que se atreve a usar elementos más contemporáneos como algún que otro beat trap. Suena como una especie de bad brains, pero más industriales y menos pacifistas. Si no me equivoco, este es su primer lanzamiento bajo un sello discográfico grande, por eso si escuchan el resto de su discografía van a encontrar un sonido similar, pero no tan pulido. De paso, les recomiendo escuchar trabajos anteriores, no suenan muy profesionales que llegamos, pero al mismo tiempo es como escuchar hardcore punk de los 80, pero futurista. Pero volviendo a este trabajo. Para empezar, es un álbum muy bien construido. La mezcla de géneros musicales no está hecha solo por la novedad o el show. Estéticamente funciona y hace que el proyecto sea muy dinámico. Por ejemplo, los dos primeros tracks son más hardcore convencional, con algún que otro elemento industrial. Pero para el tercer track tenemos algo mucho más cercano a The Mighty Mighty Bostons, pero con ese sonido agresivo del principio. Después ya en el sexto track tenemos Trap Metal directamente. Está bueno porque sirve tanto para meter una pausa, como para generar un clima mucho más sombrío. Ya sé que no son la única banda haciendo este tipo de crossovers, pero sí son una de las mejores haciéndolo. Tanto cada canción como el disco en sí está muy bien estructurado, no es un compendio de canciones pesadas y listo. Cada track tiene su debido desarrollo, y por eso terminar de escuchar este proyecto termina siendo una experiencia satisfactoria. Que dicho sea de paso, el álbum misteriosamente cierra con algo medio hip hop, con vientos y todo, que no sé cómo, pero funciona. Siguiendo con discasos bien construido, tenemos lo nuevo de Billy Woods. Tal vez recuerden a Billy Woods, porque ya lo he mencionado bastante a lo largo de la historia de este canal, ya sea como solista, o como miembro del dúo Armand Hammer, pero por si no lo conocen, es un rapero neoyorquino, con un estilo de escritura bastante críptico. Para mí el encanto nunca fue de saber de qué habla, sino más bien dejarse llevar por el paisaje que sabe crear. En este caso, si bien tenemos un trabajo experimental y abstracto, se puede percibir que estamos ante un disco conceptual sobre la afrodescendencia. Según dijo Billy Woods en entrevistas, es un álbum sobre África tanto como idea, como realidad. Lo brillante es cómo supieron recrear esto en el álbum. Ya de por sí los instrumentales podrían ser catalogados como drumless, es decir, sin percusión, como habrán notado, no estamos ante instrumentales convencionales. Prácticamente no hay percusión. Hay cosas que parecen sacadas de películas de terror, como Warps o Savage. Ahora, sacando que los beats me parecen lo mejor del proyecto, Billy Woods hace un trabajo genial tanto pintando pasajes abstractos como desarrollando ideas políticas. Aunque no voy a detenerme mucho en las letras, sacando la barrera del idioma, tratar de hablar de canciones individualmente me parece demasiado para esta sección. todo está cargado de contenido. Lo que sí, no quiero dejar de mencionar el Dream Team que hay en este disco. El trabajo de Perservation en la producción musical me parece excelente, al igual que cada invitado, como por ejemplo, LP, Elucid y Kel Cris para nombrar algunos. ¿Qué sé yo? Es un discaso difícil resumir y solo me queda recomendárselos y esperar que lo disfruten tanto como hice yo. Y con eso, voy a cerrar esta lista. No sin antes agradecer a quienes se hacen un aporte económico mensual haciéndose miembro del canal o colaborando ahí por Mercado Pago con ese botón que dice Donaciones abajo de los videos, ese que tiene ahí un corazón. Para mí, es exactamente lo mismo. También le agradezco a quienes comentan, comparten ahí en redes sociales y hacen todas esas cosas que ayudan mucho a que la gente pueda seguir haciendo videos de YouTube. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene con otro video de otra cosa que todavía no decidí cuál va a ser.